Hola que tal colombianos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre una entrevista que le realizaron al presidente Iván Duque en donde él respondía de una manera que nos hizo hacer un oso internacional a los colombianos y nos hizo quedar mal otra vez a nivel internacional después de que le preguntaran sobre las tropas que supuestamente piensa enviar Donald Trump a Colombia para utilizar al país como una base militar para poder invadir a Venezuela y quedarse obviamente con el petróleo de Venezuela y sacar supuestamente a Maduro del poder y recuperar la democracia entonces en ese momento en que Trump dijo esas declaraciones las cuales estaban en la libreta de John Bolton el secretario de seguridad de Estados Unidos Iván Duque estaba en ese lugar porque era una reunión en la Casa Blanca en donde estaban los periodistas y en ese momento en que Donald Trump dijo tal cosa Iván Duque lo que hizo fue mover la cabeza como un sumiso total a Estados Unidos y al parecer él también está pensando en traer esas tropas de Estados Unidos para invadir a Venezuela y generar esa guerra que nadie quiere entre los dos países por eso en esta entrevista lo hicieron quedar mal y ahí fue donde aceptó con esas respuestas que dio que si está abierto a que Estados Unidos utilice a Colombia como un patio de juegos utiliza a Colombia como una base militar y como se le da la gana lo que quiere decir que Estados Unidos manda en estos momentos sobre Colombia y acá no tenemos soberanía, esa supuesta soberanía que piensan defender en otros países en Colombia no la tenemos porque Iván Duque, Iván Duque, el uribismo que Donald Trump no utiliza a Colombia para generar guerras con otros países sin importarle a los mismos ciudadanos y hoy vamos a ver esta entrevista y vamos a ver qué ha pasado Pues colombianos resulta que si esta entrevista se realizó la realizó el mismo periodista Bricio Segovia quien indicó en su Twitter que 5 veces pregunté al presidente de Colombia Iván Duque si permitiría la entrada de tropas de Estados Unidos al territorio colombiano ante la crisis de Venezuela interpreten ustedes mismos sus evasivas entrevista completa en Boanoticias.com Entonces vamos a ver la noticia y de qué se trató y qué fue lo que pasó con Iván Duque porque en todo momento evadió esa pregunta no la quiso responder como tal porque el periodista varias veces le decía pero respóndame sí o no o qué es lo que piensa hacer con eso lo que quiere decir que Iván Duque, el uribismo está totalmente sumiso a Estados Unidos y quieren dejar que Estados Unidos haga lo que quiera con nuestro territorio como siempre ha pasado cuando el expresidente Uribe estuvo en la presidencia Entonces vamos a ver la entrevista y qué fue lo que dijo Iván Duque Precisamente en el despacho Oval durante su encuentro con el presidente Donald Trump estaba el asesor de seguridad nacional John Bolton Él generó una polémica recientemente porque en su cuaderno se vio como tenía anotado 5.000 tropas a Colombia ¿Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas Usted ha estado con él recientemente Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente decididamente por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático Ese cerco diplomático no tiene precedentes Ese cerco diplomático ha aislado al dictador Ese cerco diplomático es irreversible y la continuidad de ese cerco diplomático va a venir del efecto dominó que se debe activar al interior de las fuerzas militares de Venezuela ¿Pero está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático y la continuidad del cerco diplomático tiene que ser el efecto dominó que se va a generar en Venezuela cuando más miembros de las fuerzas militares le entreguen su lealtad a Juan Guaidó Entonces no está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio Nosotros hemos sido claros Lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático Entonces es un no El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia reciente de América Latina Entonces creo que ese es un gran triunfo para celebrar Y espero que la continuidad de eso se vea representado en que haya más militares al igual que los que hicimos en los últimos días entregándole su juramento y su lealtad a Juan Guaidó Disculpeme, señor presidente, pero no me está contestando a la pregunta ¿Está dispuesta Colombia a recibir militares estadounidenses en su territorio? Le respondo de nuevo Sí o no No tiene matices esta pregunta Es que como no tiene matices Les reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático Y el cerco diplomático de Iván Duque Eso fue lo que se la pasó diciendo Y no respondía más nada a las inquietudes del entrevistador, del periodista Sobre si pensaba utilizar o dejar que Estados Unidos hiciera lo que quisiera con Colombia Para meterse en una guerra que no nos sirve a ninguno con Venezuela Para supuestamente sacar a Dincolás Maduro del poder Entonces esto fue lo que dijo Iván Duque Y obviamente causó toda esa indignación y polémica en redes sociales Porque no respondió como tal si un sí o un no Sino que habló del cerco diplomático Y eso fue lo que se la pasó respondiendo Y nunca dijo si pretendían utilizar a Colombia como patio de juegos Y a qué se refería el periodista fue a esto Que dijo Trump Que sobre el envío de las 5.000 tropas a Colombia para Venezuela Ya veremos, dijo en la entrevista Es decir que si están pensando en enviar esas tropas a Colombia Para meterse a Venezuela y generar esa guerra Pero, ¿qué fue lo que pasó con la libreta de John Bolton? En donde decía que 5.000 tropas a Colombia Iván Duque dice que él no sabe interpretar las libretas de otras personas Pero es que esto no es para interpretar Esto es una simple lógica Esto es algo objetivo Ahí dice 5.000 tropas a Colombia No es para que uno llegue y dice Bueno, pero ¿quién sabe qué es lo que dice? Vamos a interpretar ¿Quién sabe qué quiere decir con eso? No, ahí dice 5.000 tropas a Colombia Y el mismo Donald Trump lo aceptó en esa entrevista En donde decían que le preguntaban Si estaba dispuesto a enviar esas tropas a Colombia Para invadir a Venezuela Y sacar supuestamente a Nicolás Maduro del poder Pero muchas personas empezaron a decir cosas Entre esos, el mismo periodista Abricio Segovia Que entrevistó a Iván Duque en esa entrevista Dijo que ante el revuelo generado por mi entrevista Al presidente Iván Duque Quiero aclarar que este es el tono que empleo En todas mis entrevistas a quienes tienen un cargo de responsabilidad El periodismo no se hizo para complacer Sino para exigir respuestas a quienes las tienen Este es como un latigazo, como una indirecta A Claudio Gurisati, a Luis Carlos Vélez Al mismo Hassan Nazar Los cuales utilizan sus cargos en los diferentes medios Para lamerle las suelas a los presidentes Para lamerle las suelas a los políticos de este país En este caso el uribismo, Claudio Gurisati Que ella se la pasa hablando maravillas del uribismo Y hablando maravillas del centro democrático Y nunca hace ese control que deben hacer los periodistas Entonces todo lo que pasó hoy con esta entrevista Porque Abricio trató como de preguntarle bien Ese tema al presidente Iván Duque Sin utilizar libretos como siempre hacen los periodistas en Colombia Entonces eso fue lo que generó Que Iván Duque no supiera cómo responder Y lo hiciera como siempre hacen los uribistas Como hizo Álvaro Uribe Vélez en una entrevista En donde decía que según el siguiente pregunta Amigo mío y otro amigo periodista Y otra de las excusas que utilizan los uribistas Para lo que hacen en redes sociales Es que la culpa es del community management Entonces esas son como las excusas que siempre utilizan ellos Y por eso es que la gente sacó ese revuelo Hizo ese revuelo en redes sociales Pero la gente empezó a apoyar al periodista Y dice Y Juan Carlos Delgado dijo Como no era una entrevista libreteada Y con periodistas prepago Que solo preguntan lo que les ordenan Pues quedó como Lo que es un pelmazo Da lástima Iván Duque es un títere Pregunto para el caso de los verdaderos El de los vendedores ambulantes También manejará un cerco democrático Diplomático Laura Nova dice Es tan fácil ver como en Colombia Solo le tienen el cerco diplomático A los periodistas que lo ponen a tambalear Pero donde sea Vélez Para que adivinen canciones de rock Ahí si está listo Esto debe ser viral Diga si o no Ahora Bricio Segovia es mi ídolo Pues si En una entrevista que le hizo Vélez En las campañas presidenciales Se dedicaron fue a adivinar canciones de rock Y ahí si lo hace activamente El actual presidente Iván Duque En ese momento era candidato a la presidencia Las canciones de rock Si las respondía a total cabalidad Pero cuando le preguntaron sobre esto Sobre si iba a servir Como un patio de juegos de Estados Unidos Iba a brindar a Colombia para eso Ahí si no supo responder Isabela Ardila dijo lo siguiente Cuando pensábamos que Iván Duque Ya no tenía como ridiculizarnos más Sale con su última creación Cerco diplomático Sirve como respuesta a todo Genio Y Gustavo Rodríguez dice Que vergüenza de títere Como no tenía libreto Ni eran periodistas prepago Hizo el ridículo Se quedó en un círculo vicioso Con el cerco diplomático Al hacerse el pendejo con la pregunta Indica que si va a recibir soldados gringos Como lo hizo su amo el rufián Con total impunidad Entonces colombianos Esto fue lo que sucedió Con el supuesto cerco diplomático Que utilizó Iván Duque Para evadir las preguntas Sobre si iba a dejar que Estados Unidos Llegara a Colombia E hiciera con Colombia Lo que se le diera la gana Porque eso es lo que están buscando En Colombia los políticos Del centro democrático Que Estados Unidos nos utilice Como se les dé la gana Para invadir a Venezuela Y se arme una guerra En donde van a morir Miles de personas Porque eso es lo que Obviamente pasa en una guerra Y los de Estados Unidos Pues no van a sufrir Todo lo que sucede Con estos temas Entonces esperemos Que no vaya a pasar nada Y que Estados Unidos No se vaya a meter a Colombia A hacer lo que se les dé la gana Como ha pasado en muchos países Del Medio Oriente Entre otros En donde llegan Y se meten Y hacen lo que se les da la gana Y utilizan esos territorios Para hacer desastres Con los soldados que traen Y esperemos que no se arme Una guerra con Venezuela Y bueno colombianos Si les gustó este video Los invito a que lo compartan Y me sigan en las redes sociales Dejar un comentario Sobre este tema Ahí abajo Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que no se pierdan Ningún otro video Nos vemos en el próximo Adiós